Esta es la primera speedrun de Minecraft y también una de las más polémicas. Antes de que existieran los bastions, las aldeas o incluso el dragón mismo, solamente había un objetivo en Minecraft, conseguir diamantes. Los diamantes aparecieron en Minecraft por primera vez el 29 de enero de 2010, y nueve meses más tarde el speedrunner SF17K hizo la primera speedrun de diamantes en Minecraft. Inicia con el talando a madera y rápidamente encuentra piedra expuesta. Se hace un pico de piedra y comienza a picar hacia abajo, pero inmediatamente un bloque más abajo encuentra una vena de hierro, que pone en un horno y hace una escalera mientras se cocina. Unos segundos más tarde recoge el hierro y se hace un pico de hierro. Y ahora todo lo que tiene que hacer es romper la regla número uno de Minecraft. 20 segundos de picar hacia abajo más tarde encuentra una vena de diamante y pica su primer diamante, terminando exactamente a 2 minutos y 59 segundos. Sin embargo cuando se publicó originalmente mucha gente entró a decir que esta speed tenía demasiada suerte. Sin embargo como SF nunca publicó la speed, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar si realmente se hizo trampa.